El señor presidente de la república, que hemos escuchado su mensaje al país. Usted dice que el diálogo es el mejor procedimiento para resolver los problemas. Totalmente de acuerdo, pero el diálogo tiene que tener resultados. Usted ofrece el diálogo, pero a la vez también amenaza con aplicar el uso progresivo de la fuerza. No tiene coherencia, no se puede utilizar un instrumento sagrado de los pueblos, el tema del diálogo y mancillar por otro lado con amenazas. Usted dice que en este momento no hay una detonante como pasó en el 2019, como fue el decreto 883, el incremento agresivo a los combustibles, porque usted no compra en la esquina de la tienda, porque seguramente usted no compra en el mercado aquí en el Ecuador. No se da cuenta cómo ha incrementado los precios de los productos de primera necesidad en este momento para las familias más humildes. Cuando después de la pandemia hemos exigido que las economías se han caído, no podemos pagar los créditos, hemos solicitado a través de su autoridad que pueda convocar a todo el sistema financiero, privado, público, cooperativas de ahorro y crédito para dar un alivio financiero a nuestra gente, porque nos están quitando nuestras casas, nos están quitando nuestros carritos, que son de trabajo, están quitando cualquier propiedad. Cuando están ingresando por su decreto 151 y 95, están ingresando sin derecho a la consulta previa, libre e informada, peor, consentimiento libre a nuestros territorios, agresivamente el tema de la minería. Seguramente los gobiernos anteriores han tenido que ver, pero en este momento usted es el que está gobernando. Las familias no podemos salir ni siquiera a las calles, porque hay un proceso de inseguridad absolutamente jodido en este país. Cuando vamos a los centros de salud no hay ni siquiera una curita, no hay ni siquiera un paracetamol o insumos médicos. Esos son factores detonantes en este momento por las cuales el pueblo ecuatoriano ha salido a las calles a reclamar de pie, jamás de rodillas.